¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora, pues vamos por acá Y tomamos el atajo, el atajazo Oh, morimos ¿Y qué tal fue? Oh, llegamos, avanzamos un poco más Puta, esa puede ser Esa puede ser, solamente por esa última empujada ¿Qué te dije, Papu? ¿Qué te dije? Ganamos, lince Vamos a ver, quiero dar mis dos puntos miserables Que ves una divindad del año Yeah Estamos a dos puntos de A De B más No, de B A la mierda A la mierda Es un oro al año Está bien, está bien Por desgracia, parece que todo el soporte de Splatoon ya fue Todos los mapas ya los dejaron de hacer Gracias Nintendo, puta madre Justo cuando se ponía bueno Todo se da a la mierda Ya, a ver, entonces Nos tocó un nuevo juego Después de esperar como 5 minutos Para que bajara a poder sentar Puta madre Se de verdad hay un chupe como es en este juego Ya tengo dos Yo estoy en cuatro Ah, no, tienen tres Puta madre Les ha encantado este juego hasta la próxima Que bueno, este juego es bueno Que divertido La gente le dice que no, porque estoy chivolo Ya estoy harto, estoy chivolo Ah, me ha perdido Es un Mario Estaba mal, estaba mal Una situación Aquí hay una contra ahí, ¿no? No, a vos No, por favor, por favor No, por favor, por favor No, por favor, por favor No, Dios 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 Oh, morí con ellos Era una granada Con la explosión, la explosión no hubiera matado a cualquiera de otro equipo A mí me mató seguro por mala suerte No es este, este loco, este loco, este paja Es obviamente esa variación de Kerry y de Flax, pero... Oh, me tiró miedo Vamos, chicos, recuperen, recuperen ¿Dónde vas? Síguese, ¿dónde vas? Oh, me tiró por ahí, me tiró Ya casi llegamos, Dios mío Solo diez más, solo diez más que se hace Gracias Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Oh dios mio, las voltearon hacia el toque. Camino alterno chera, camino alterno. Corre Papu, corre. Nooooo. ¡Pita de margen! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Puta de madre! Al no, la sorridere. Al no, la sorridere un poquito. Al no, solo un poquito. ¡Yeah! ¡Let's gOOO! Lo menos Puta madre Ok, tengo un equipo Tengo un equipo ayudando Carajo, estamos perdiendo ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uh ¡Bien! 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 Que le jode un chupo Tengo que ir a ese lado Tengo que ir a ese lado para empujarlo Y que nos plateguen por defendernos ¡Oh no! Me quema el de... ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Suba! ¡Abre María, purísima! Bueno, aquí el sniper Madre, me va al otro lado Ok Bien difícil, es bien peligroso A la mierda Ese si fue el empuje Ese si fue el empuje Aaaaaay Aaaaaay Al menos fueron menos puntos Que la vez han tirado No se puede hacer ni miedo No se puede hacer ni miedo No se puede hacer ni miedo